Por favor, bueno, jóvenes, vamos a bailar sabroso, ese tema que nos han solicitado, nos sirven el tema de cómo decirle a él, para la lucha y todos los dramáticos locos allí en Saber, bueno, jóvenes, vámonos con esta grabación, nos dice, se llama, se titula, para complacer a la organización Suave Ciesca, Disco Recuerdo. Vamos a complacer a la organización Suave Ciesca, nos dice, la conga, disco Recuerdo para Betty y el Calzón, 26 de diciembre Suave Ciesca, la conga, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a bailar sabroso Todo lo encuentro en ti Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti El jugo y su jugo también El pequeño Jesús Una palabra sencilla de amor Todo lo encuentro en ti La hermosa Sol Velázquez La hermosa Sol Velázquez La hermosa Sol Velázquez La hermosa Sol Velázquez Ponce La hermosa Sol Velázquez La hermosa Sol Velázquez Chicas en sesión, dice Dedícaselo a Lore, a Dulce y a Llore Toda la boda de San Panchito Toda la bola Ocho de Escovito y el Bello Amor Conguero El Marihua, la Sierra Neve Y la pequeña Natalia Sacuales y Anelas Y yo veo la luz Para llorar a la luz Y la larga de San Panchito Y la conga Sonido a Corsario Eres todo para mí Eres la más bella del amor Es cuando se entrega el corazón Como la luna o el mundo en el mundo Eres todo para mí Yare y Saquita Beliza y Yamilé La conga, la conga, la conga La organización de CPEA Dios se bendiga, Pedro Pérez la conga Bueno pues este tema que hoy nos dijo Todo lo encuentro en ti Continuamos Sonido la conga Mi vida Bueno pues jóvenes Queremos saludar a Nelly Rodelas Al lado inseparable A los ciruganos Y a toda la perrada Ayer de cola Toda la organización Pintos Locos El Chocatorro La Zora El Chiruto El Palo El Japonés El Teco Hasta la ciudad de Nueva York Y la conga Queremos saludar a las hermanitas cortesas Sociales Para Juan Suferea Para Dios Feliz